Hola chicos, hoy estaremos hablando de Honest Lang Lasalle. Ingresos de Honest Lang 19.4 millones de dólares. Ingresos de Honest Lang JLL. Precio de inversión de JLL ahora es de 182.89 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de JLL. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.